¡Suscríbete al canal! He sido reclutado por la gema del tiempo Voy a darle un vistazo a la señora gema La gema es muy kawaii pero no me inspira mucha confianza Entonces simplemente lancé esta cosa que tengo aquí Que ya vamos a hablar al respecto sobre esto Que me da mucha intriga Y al final me habló y me aceptó en su gremio O sea lo que sea esto Pero lo que más me cautivó Lo que más me interesó fue el hecho de que Esta cosa que tengo aquí sea mi item al morir O así creo que se llama Gorro de zorrito ¿Por qué un gorro? ¿Por qué un gorro? No lo sé ¿Vale? Y la verdad es que me da muchísima intriga En principio porque estamos hablando De que el item al morir siempre tiene que ser algo importante Para el Fénixer Según lo que tengo entendido Pero no sé No me suena de nada Así que Tendré que averiguarlo más adelante Igual me lo pondré Y lo tendré siempre en la mano Espero que no se me muera Y bueno si no me muero yo Y me pongo otro Da igual Soy una fábrica interminable de gorritos Por si alguien quiere un gorro Y sabe a quién acudir Seguro te preguntarán ¿Qué me ha pasado estos últimos meses? Bueno Resulta que como no he tenido mucho que hacer He preferido no Esta pala está por morirse No tengo otro material No he tenido mucho que hacer En Fénix Y bueno creo que ahora que estoy en una facción Si tengo más cosas que hacer Por cierto Voy a aprovechar este inciso Voy a hacer un pequeño corte Para que vean Unas reacciones A unos regalos que me hicieron en Navidad Que no los he mostrado Que seguro les va a gustar Vale Estoy en mi casa De hecho no planeaba grabar hoy Ni siquiera sin que episodio estoy poniendo esto Pero Me pidieron mucho 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 Con mucho Que Me conectara Y grabara Y yo Bueno vale Me dijeron que creo que tengo un regalo Supongo que yo Es un regalo No vaya a ser una trampa Y estoy cayendo de lleno Como un imbécil A pesar de que me lo avisaron Y si es una trampa Voy a llorar Porque O sea Me están diciendo Que tengo algo ahí Y si es una trampa Va a ser muy triste Porque Caeré Pero Fénix Me dijo Me dijo Tienes algo ahí O como que Ay no que susto Me da Me da Medillo Uy Ay que juki Me gusta Ay dime que no Eso No sé Yo Vale Feliz cumple y feliz navidad Armin Cumpleaños Porque mi cumpleaños Fue hace años Bueno Hace meses Este regalo Te llené De todo Este regalo Ya va Feliz cumple y feliz navidad Armin Vale Mi cumpleaños fue en septiembre Pero gracias Supongo Espero que este regalo Te llene de todo Johnny Pues ya también Me dan que esta chica Es muy para ti Me dan Me dan Y por qué es tan grande Me da miedo Oh no Oh no Oh no Ya sé que es No 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 me No Venga Venga No No puede ser que esto Me esté persiguiendo hasta aquí Ya sé que es Ay tengo miedo Venga tío ¿Qué es esto? No No me lo dié Johnny Para que maldita sea ¿Por qué? No Porque me la traen hasta aquí No Que maldito Johnny Te odio O sea Que hijo de perra En serio Voy a quitar el envueltorio No tengo ni tijeras Maldito sea No tengo tijeras Debería tener tijeras De algún lado Tío Esto no se hace A ver tío Esto no se hace Esto debería ser ilegal Bueno Voy a buscar algo Con que quitar el envueltorio Y vengo No tío Esto no se hace A ver Esto no se hace No me lo di para ti Claro De ahí Solo me han dicho Que esta chica Es muy para ti O sea En serio Esta loca Me la han traído Estos micro Esta es mi peor pesadilla Gente Gente Decirle algo A Johnny ¿Por qué me hacen estas cosas? Esto no se hace No Esto está mal Esto está muy mal ¿Cómo se atreve? ¿Por qué? Si la tengo que aguantar Ya en una serie Yo no quiero tener que aguantarla Entonces Y ahora Esta cosa está ahí Quiero llorar Ahora cada vez que venga Al poblado navideño Cada vez que vaya al mi vida Me acordaré bien Esta loca No ¿Por qué? ¿Y esto qué es? Nueva misión Tienes una nueva misión En tu inventario ¿Qué? Misión para Freecarmin Oh por Dios Oh por Dios Esto es una de las misiones Esas guays Oh Dios mío Yo ya tenía unas ganas De que me salieran estas cosas Por diario Salió esto también Que fue Cuando me recluto a mí A ver qué dice A ver qué dice Protocolo Tiempo La gema te ha elegido Para completar su investigación La fragmentación del tiempo Ha estado preocupando Mucho a la gema Tras la aparición de Mordina ¿Pero qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es? ¿Pero qué es esta cosa? Supongo Enfra... Oh Deberías decir que Oh Dios mío Enfraja tengo una aventura Buscando esa presencia Que está alterando el tiempo ¿Pero cómo encontrarla? Buscada es la frontera De los Ice Peaks Y encuentro el gran reloj del sol Y enfrente Y enfrente de él Deberías decir la ¿Deberías decir la qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué tendría que decir ahí? Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío A ver Gema A ver Gemita Querida Gemita De mi corazón De mi corazón ¿Se me va a decir Que tengo que decir algo? Dímelo, ¿no? Bueno, no importa Capaz me las arreglo ya Vale, entonces ¿Qué me dice exactamente? Pero ¿Cómo encontrarla? Busca desde la frontera De los Ice Peaks Y encuentra el gran reloj del sol Madre mía ¿Y eso qué es? Vale, no importa Me pondré a buscar Vamos Vamos a buscar Algo de reloj del sol O yo qué sé En fin Básicamente La gema esta Me está diciendo Que tengo que buscar Algo que está distorsionando el tiempo Lo que me da curiosidad Es que Dice que Mordina Altera El tiempo Pero De buena manera O de mala manera Porque he visto muchas películas En las cuales Digamos que no es muy buena La distorsión del tiempo De hecho De hecho Me acuerdo Un juego Creo que fue Que Cuando dos Tiempos se mezclaron Se empezó a Destruir poco a poco El tiempo de ambos Y básicamente Empezaban a tenerlo en cero El tenerlo en cero Es como si no existiera Y si no existiera Entonces Todos mueren Porque la existencia misma Y todo eso De él es el mismo Yo que sé No soy científico Pero me da miedo ¿Vale? Me da mucho miedo Vale, estoy perdido No sé dónde estoy ya Estoy caminando al azar Y no sé Caminar al azar Nunca me ha ido bien Así que Mierda No puedo subir Es que no sé Tal vez si subo por acá Tengo mejor vista Tenía esta nieve Para otra cosa Pero bueno Vamos a usarla Como cabra montañera Porque a este paso Acabo de cargarla ¿Verdad? Mierda A ver Vale Ahora creo que sí puedo subir Un poco Ay, madre de Dios Wow Me imagino yo ¿Qué es eso? A ver Señor zombie Déjame más Señor zombie No, fuera Aléjate Mierda Fuera ¿No ves que estoy Admirando algo? Madre mía Pero que hardcore ¿No? A ver Tengo que ir hasta allá Bueno Es que A ver Creo que es obvio Que es eso Lo que tengo que buscar Es como que Muy vistoso Y en la parte Tengo que volver a escalar Esta vaina Para poder llegar hasta allá Ah Ah Mierda Vale Vale Vale, vale, vale Ya que sí llego Uff Este ambiente Como que no me da Mucha confianza Bueno Aquí estoy Ahora Tengo un amigo Que me recibe Vale Esto Me da muy mala espina No debería acercarme Tan rápido Veamos Ahora Que se supone Que acá Estoy aquí Se supone Que tenía que decir Una frase ¿Cuál frase? Es que el libro Ni siquiera me la terminó De decir Maldita sea Voy a ayudar Vale Estoy aquí Hola Señor ¡Ah! Pero déjeme vivir Maldito esqueleto Que me voy a morir Tío Vale Eso no estaba Entre mis planes Muy bien Tendré que regresar Espero acordarme Del camino Ok Estoy otra vez aquí Hagamos como que se lo pasó Ok Vamos a ver Voy a matar A este señor Que me mató Aquí Porque Si no Me va a volver a matar Y no tengo buena armadura Porque soy inteligente Entonces Volviendo al tema Tengo que hacer una frase La gema No me dio la frase Así que Supongo que tengo que Inventármela O algo así Veamos ¿Qué puede tener que ver Con todo esto? Con todo esto? Eh ¡Abracadabra! ¿A la casa? No, no, no A ver Una frase que tenga que ver Con tiempo Esto es muy raro Vale Tiempo, tiempo, tiempo Piensa en una frase Que tenga que ver Con tiempo Eh No sé Piensa en latín O algo así Guay No sé Tiempo en infinitum Vale Que les hicieron ¿Qué hago aquí? ¿Ah? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Mierda? ¿Cómo llegó alguien ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí Vale ¿Me puedes sacar de aquí? Vale Sí, sí, sí Dame un segundo Ok, no tengo nada Vale Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Hola ¿Pero? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Eres un zorro? Sí Mi nombre es Armin Un placer Creo Quiero bajar de aquí Quiero bajar de aquí Vale, vale Ven, ven, ven Quiero bajar de aquí Ok, ok, ok ¿Por qué viene un zorro? Un zorro humano, ¿no? No Me vas a pegar tus pulgas ¿Pero qué te pasa? A ver Ven acá Quiero bajar Vale Pero ven acá Quiero Ok Ok, pero ponte aquí Si quieres bajar, ponte aquí Dios mío Pero no quiero estar cerca tuyo Pues te aguanto Vale Mira, no sé quién eres Pero eres muy... No sé Ay, me están picando las pulgas Ya Esto es en serio Que más te vale Que esto valga la pena Ok Oye, pero Espera Espérame Pero ven Ven aquí Me sigue un sucio zorro Es que no puedo correr ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es este mundo? A ver Pero ¿Dónde voy? Pero ¿Será que ¿Será que puedes detenerte? ¿Y te lo puedo explicar? Ah No Pero Maldita sea Por favor Para Te llevo persiguiendo Hace mucho rato Haz lo que sea Te lo juro Lo que sea Sí Lo que sea Pero Te paraste Por fin te paraste Maldita sea Te lo oí en palabras Que Que sean más simples Tú causas Un problema En el tiempo La gema me pidió Siempre causa problemas No, sí Ya me estoy dando cuenta Que causas problemas Ahora Como te decía Me pidió Que te buscara Porque Voy a necesitar Que te unas A nosotros Por favor No me interesa Te lo juro Te lo prometo Hace lo que tú quieres Pero por favor Que si no la gema No sé cómo va a reaccionar Quiero algo importante Para ti ¿Para mí? O para Sí O algo importante De alguien cercano a ti Pues no sé No sé qué No sé qué pueda hacer O sea No se me ocurre nada ¿Qué se te ocurra? No sé Algo que se tenga En la mente Yo qué sé Me lo pones como muy ambivo ¿No? Algo importante Algo importante No sé Una mascota O algo Creo que tengo varias mascotas Por allá Que podía darte Quiero verlas Vale Venga Por aquí tengo mis mascotitas Que bueno No las veo mucho Últimamente ¿Quieres que cruce Nadando el río? ¡Ah! Está bien Vámonos por tierra Aquí hay un camino Más largo Por aquí Venga Bueno Por aquí están mis llamas Así que Quiero una de estas Vale Tú puedes tomarlas Al final nadie vino por ellas Y se supone que no regalo La que tú quieres Pero siento que no son De nadie No son importantes ¡Hay otra cosa de esas! Pero ¿Cómo que no son importantes? Son para mí Además Creo que La única que ha querido Su llama bastante Es Mordi Pero Quiero esa llama ¿Qué? Quiero esa llama Pero antes mate esa cosa Pero Pero no puedo darte La llama de Mordina Esta es Mordina Yo la quiero Si no No te escucharé más ¿En serio? Pero es la llama de Mordina No se la puedo robar Aparte Es como que La quiero Si te la doy Podemos ir donde la gema Y Te escucharé Si me la das Bien Ok Lo que pasa es que La llama de Mordina Justamente ahora Está en casa de otro chico Porque su casa explotó Así que tenemos que ir A casa de ese chico Para poder Buscar esa llama Y llevárnosla ¿Vale? Vale ¿Dónde? Vamos entonces Mira Esa es la casa de Omega Que es donde se está quedando Justo ahora Mordina Porque Mordina Como te dije Un dino vino Y le explotó la casa Por amor Que hay dinosaurios acá Si Solo que yo tú Trato de no acercarme mucho a ellos Porque son muy Explosivos ¿Sabes las cosas verdes? Bueno Esa cosa verde también explota Y mucho Esta es la llama Que quiere Su dueña Si Me está mirando Me la llevo Pero es la de Mordina ¿En serio? No hay otra cosa que quieras Si no me la das No te escucharé Está bien La cosa es que No tenemos cuerda Espera 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 Voy a darte la llama Voy a darte Voy a darte Espera Espera Que necesitamos una cuerda Por lo menos La cosa es que No sé dónde puede haber cuevas Cuevas no Cuerdas Vale Ya traje la bendita cuerda Ok Muy bien Listo Voy a usar la cuerda Si quieres montate Ya que estamos Ah Qué bien Ya no camino No sé ni para qué te dije Que te montaras Ahora hay que llevarla A un lugar Donde Nadie la pueda encontrar Ok Y es el lugar Solo yo No lo sé Tú vives aquí Dime tú Antes de eso No deberíamos dejar Al menos un cartel A Mordina De que Nos estamos llevando Su mascota No No En serio Nada Ni siquiera Una nota de rescate Por si quiere Por si quiere Elar amablemente Contigo Sobre Tu llama No lo sé Algo Ok Ponme algo Que diga Me la llevé Si la quieres De vuelta Tendrás que darme Algo acá Vale No sé No sé Quién será Estas Algo No sé No sé Cómo Se lo va a tomar Me va a llevar Esto Y Me la llevé Si Quieres En Vuelta Vendrás Que Darme Algo Algo Y ya Porque no tengo Más espacios Así que Eso Tendrá que darme Y bueno Tendrá que averiguar Quién soy Ay Dios mío Me siento Mimo la persona La verdad Se la estás robando Tú Yo no la estoy robando Nada Tú eres la que Me obligó A esto Tú quieres algo A cambio Yo te lo doy A cambio Esto Esto es Manipulación Soy excelente En esto No ya Ya Eh ¿Hola? Espera Es la casa De Durnik Quiero esconderla Aquí ¿En la casa De Durnik? ¿Por qué? Acá hay otra llama Sí Es la de Durnik Sí Es la de Durnik Quiero ¿Y dónde te supones Hasta la ahí? ¿En serio? ¿Así? ¿Sin más? Sí Luego la vendré a buscar Y tú tampoco sabrás Dónde está ¿En serio? ¿Qué tenías que decirme? Te escucho Bien Ok Ya te hice el favor Ahora Tú me vas a acompañar Hacia Donde está la gema De el tiempo Y te vas a presentar ¿Qué es eso? ¡No te interesa! Solo vente conmigo Bueno ¿Por qué hablas Si eres un zorro? Y tienes forma humana Es una larga historia ¿Por qué llevas un gorro? De hecho Esa parte de la historia No la hace aún ¿Tienes otro gorro? Sí De hecho Justamente Si tengo otro Aquí tienes ¿Pero tiene pulgas? ¡No! No Toma No lo quiero Por favor Dios Dame paciencia Porque se me da fuerza La moto Bien Eso que ves allá Es el altar De la gema Del tiempo Ok Aquí Puedes ver A la maravillosa gema Del tiempo Nuestra querida No me gusta el verde A mí tampoco Realmente Por fin tenemos algo en común Tú y yo Bien Ajá Entra por aquí Algo Por Dios Escaleras Bueno Ok Mira Te explico La vez que estuve yo aquí Tuve que Hacer algo Vale Y ese algo Era lo que me Dio Este gorrito Para poder Lanzarlo Aquí En la gema Como tributo Y La gema reacciona Y Descubre tu aura O yo que sé Así que Vamos a necesitar hacer ese Algo Vale ¿Qué es esta gema Primero que nada? Digamos que Es la protectora del tiempo Tengo entendido que hay más de Más de una De hecho Ya hay una del poder Que ya hay gente En esa Facción Así que Eh ¿Puedo obtener más poderes? Bueno Pues Sí Creo Pero ¿Por qué quieres saber eso? Jaja Saludos Por nada Por nada El punto 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 Vamos a limpiar Es que Esta gema Va a ser Tu Amiga Sí Amiga Sí Creo Creo que es la palabra correcta ¿Vale? Así que Verás Lo que hay que hacer Para poder Dime ¿Cómo te explico Esa parte? Que te pongas histérica Para poder Activar La gema Tienes Que Lanzar un item Que Sokos O Dese a morir Bueno ¿Dónde está el item? ¿Dónde lo lanzó? ¿Qué item? ¿Y por qué debería lanzarlo? Porque Sí Porque Sí El punto Es que Tienes que Morir Que Tienes que morir ¿Vale? Necesitas morir Y yo me pongo a cargar De eso No quiero Me voy No, no Espera, 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 espera Haz algo Duerme aquí Aprovechando Duerme Anda No he dormido yo Por si acaso ¿Por qué esta gema ¿Por qué esta gema te pidió que me gustas? Porque al parecer causas una distorsión del espacio viejo Yo qué sé Ya no No me preguntes otras cosas que yo no sé Simplemente estoy haciendo la labor de traer hasta acá porque me lo pidió Ya que capaz la gema ya te habla sobre eso Pero por favor Solo muere una vez Una vez y ya Y no te pido más nada No lo sé No me gusta morir Por favor Solo una Si mueres tú Muero yo Vale Trato Vamos a escalar esto Ahí arriba podemos encontrar algo Guay Para lanzarnos Por aquí Por aquí No te veo entre la nieve Cuidado con ese esqueleto Al final me va a matar el esqueleto Ahí voy Ven por aquí No puedo subir por aquí Ah Ahora sí ¿Dónde? Guiar sube por aquí Vamos Y Ahora por aquí Creo que esta es una Una altura bastante decente ¿Hay que tirarse al vacío? Pues sí Ah Venga Bueno Tírate Uno Dos Y ¡Ah! ¡Ya muérete! ¡Maldita sea! ¡Zorro traicionero! ¿En serio? What the fuck ¿Cómo del tiempo? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Estoy acá con la señora ¿La señora? Vale Toma Lánzalo a la gema Esto es lo que lanzo al morir Ojo del tiempo Venga Lánzalo ¿Lo lanzo? Sí Lánzalo Así Vale Vale Ok Uy ¡Ah! ¿Qué es esta presencia tan oscura? Bueno ¿Cómo te explico? Esta obra es tan difícil de leer ¿Quién eres? ¿Qué eres? Es verdad ¿Quién eres? Ouch Creo que mi ítem Sirve para hacer algo Así que te llamas Te he transportado ¿De dónde has venido? Pues espándale ¿no? Presencia Tu presencia ha generado Que el tiempo se distorsione Más de lo que estaba ¿Qué has hecho? Ah, sí Pero, ¿por qué se nota Tanta diferencia en tu alma Y la de Mordina? Eh, Mordina es buena Ella es mala No sé quién es Mordina Ah, la chica de la llama Sí, ella Pero a pesar de eso Es como si hay algo Que les relaciona ¿Qué será? ¿Eh? ¿Cuánto habla esta gema? Ya me estoy aburriendo Gracias por ayudarme Armin Podré estudiar estas anomalías En el tiempo Que estés aquí Mira lo que provocas Mira lo que provocas Un golpe de zorros Ay, perdón Pero siento que aún no estoy lista Para despertar Pero siento que Que no falta mucho Bueno Quedan dos espacios Así que creo que Solo quedarían dos Ni un No sé si será buena idea Pedirte esto Pero ¿Podrías buscar a alguien Para ayudarnos A hacer eso lo pides a ella? Ah, qué flagera No quiero No, no puedes decir que no Ya te lo están pidiendo la gema Mira, mira ¿Te recomiendas? Ok Bueno Eso Eso al final te convenció Supongo Bueno New Pues Aunque No sé cómo Termine esto Pero supongo Que ya formas parte De la facción De El tiempo Bienvenida Creo Ok Gracias Qué ánimo No No me emociona Yo qué sé No sé por qué Llegué aquí No sé por qué Me recibió un zorro Y no sé qué es esta gema Pero bueno Bueno, pues habrá que acostumbrarte Porque ahora es tu nueva casa Este lugar Y tengo que traer a alguien Ok ¿Hay más gente acá? Mucha De hecho hay muchas personas Que conocerlas poco a poco Ok Te pido que por favor Seas menos estiles con ellas Gracias Pues bueno gente Finalmente Uy Perdí mi gorra en el camino Finalmente hemos descubierto Quién es la causante De La destrucción del espacio Y del tiempo Yo qué sé Y al final es esta Simpática señorita Podemos decir otra cosa Y Veamos Qué clase de Qué clase de De aventuras Tenemos con ella Espero que no sean muchas Pues nada Sin más nada Que desinistir Para Free Carmen Se despide Sin nada más Adiós Adiós Vale Ya dije adiós Bueno Pero no te Quieres morir Vas a morir A ver si Soltás un Sombrerito De esos Que tienes Ok Tengo una vida Esta chica Me cae muy mal No 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 ¿Jás Quieres ¡Suscríbete al canal!